Música 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 ¡Amaré! Es de noche en la ciudad de Varsovia Todos duermen, pobres e inocentes Sin poder saber lo que se les acerca Entre la esposa, ni uno de la noche Es de noche en la izquierda, hoy la tereza viene Está la vez tarde, que llega la muerte Está la vez en la pared, es capaz de Pero la red, se hace raya Y el horno comienza en la noche Y el horno comienza en la izquierda Bueno, 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 bueno Soñación dentro del cielo Bueno, 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 bueno Soñación dentro del cielo El cielo se ilumina Y todos corren, buscando la entrada Por eso solucion El pan se empieza a caer Y todo explota Y el horno comienza en la izquierda 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 Gracias por ver el video.